Cortadme a los demás que estáis vivos. Que estamos vivos. Que están vivos. Estupenda, muy entretenida y divertida. Muy cañero. Con humor y con un punto también dramático. Mi hermano me presentó a un compañero suyo del instituto. Hola, yo soy Pablo. Y yo soy Pedro Reyes. Y se nota que está hecha desde las entrañas. Emotivo y recomendable 100%. Pedro, ¿tú quieres hacer una película conmigo? Toma, claro. Me has hecho un compendio de sus últimos años con sus amigos. Hemos salido todos bastante encantados de la obra. Omega tengo poca, pero cabra tengo una harta. Y es que el Carbonell es un crack. Muy recomendable. Hoy creo que es algo muy dramático. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Enhorabuena. ¿Qué os parece? Bien, muy bien. ¿No tiene un punto mágico? O sea, esto me parece a mí la pista muy firme. Sí. Y después también tiene algo de cabaret. Tiene algo onílico. Nos ha gustado muchísimo. ¿Os ha gustado, sí? Sí. ¿Sí? Me he reído, ha sido interesante. Yo solo conocía su parte cómica. Sí. Parte dramática también está muy bien. Es un encuentro muy cercano. Muy majo, muy agradable. Muy de la calle, muy humilde. Ahora nos ha dicho, me he cambiado de ropa ahora y... Vamos a echarnos de ventas con él. Gracias. Gracias. Gracias.